Hola, hola, aquí Oscar de Haciéndole y hoy día vengo a explicar un tema muy importante que es la nueva configuración de Facebook con Shopify. Hay un tema gigante que está cambiando mucho y cada vez la industria y los países están regulando el nivel de información que pasamos, el nivel de información que tienen los negocios al final en base a los usuarios que los visitan en internet. Entonces por acá la forma clásica que todos hemos usado siempre es tener el pixel de Facebook y el pixel de Facebook aquí podemos ver que en mi tienda con esta extensión que es el pixel helper está integrado, aquí el pixel está viendo qué producto estoy viendo, el nombre del producto, el precio está viendo si es que añado el carrito y este pixel funciona... Ahí pueden ver que añadió el carrito. Este pixel funciona en base al navegador, así es como funciona el pixel de Facebook hoy día. El cliente llega a nuestra web a través de un navegador y nuestra web tiene instalado el pixel y el navegador en base a los eventos del pixel se lo manda a Facebook. Eso cada vez va a estar más bloqueado y cada vez se va a ir bloqueando cuánta información puede agarrar este pixel a través del navegador. Los navegadores lo van a ir bloqueando, las políticas lo están bloqueando. Entonces hay una solución que ya creó Shopify y va a ser el nuevo estándar de la industria que es que en nuestro sitio web va a mandar directamente al servidor de Shopify estas acciones. El agregado al carro, las compras, el checkout y el servidor, los servidores de Shopify van a mandar directamente los eventos a Facebook. O sea, peligramos como correr, peligramos perder todo el poder del pixel pero Shopify ya está un paso adelante y desarrolló una solución para esto. Les voy a mostrar acá en el administrador de eventos que es donde podemos ver los eventos que está teniendo nuestro pixel. Voy a mostrarles aquí el evento publicitario de Greenglass. Entonces acá tengo el pixel de Greenglass. Está cargándome aquí. Aquí, Greenglass Pixel. Entonces ustedes pueden ver acá que tengo los eventos y el método de conexión es a través del navegador. Entonces hoy día en Greenglass yo tengo aquí 2100 compras, me registró. Personas que vieron la página, vieron contenido, llegaron al sitio, se les cargó la página, agregaron al carro 2000. Esto es los últimos 28 días. Y todos estos eventos corren peligro cada vez de no estar trackeando todo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? La configuración clásica que uno hacía en Shopify era agarrar el ID del pixel, ¿cierto? Y pegarlo aquí, lo pegábamos acá en... Lo pegábamos aquí en la configuración de Tienda Online, ¿cierto? Tienda Online. Nos dejamos a Preferencias. Y aquí era... Nosotros tenemos varios tutoriales en que explicamos esto y uno pega acá, abajito, el ID del pixel de Facebook. ¿Ya? Pero ahora Shopify tiene una nueva forma de conectarlo. Y aquí pueden ver, conecta tu pixel con la aplicación de Facebook. La aplicación garantiza una configuración correcta ofreciendo a su vez opciones de seguimiento avanzadas y otras funciones que te ayudan a llegar a clientes nuevos y existentes. De una forma y el estándar que está sacando Shopify para todas las tiendas es de la siguiente forma. Aquí ustedes le pueden dar Configurar Pixel o se pueden ir directamente a Aplicaciones, a la aplicación de Facebook, que lo pueden encontrar en el App Store, o acá agregan un canal de venta. Aquí les va a aparecer Facebook también, aquí yo lo tengo acá. Entonces, si yo le hago clic a Iniciar la configuración del pixel, me va a llegar aquí mismo a Vender tus productos en Facebook. Y le hago Iniciar la configuración y acá voy a conectar mi cuenta. Entonces, uno se lo guía con su cuenta de Facebook. Ideal que cuando hagan esto, tengan su cuenta, su Business Manager, sus cuentas de denuncio, sus páginas, todo seteado. ¿Ya? Ideal no hacerlo, no crearlas a través de Facebook, sino que ya tenerlas creadas. Entonces acá voy a conectar mi negocio. Ahora voy a elegir mi página de Facebook, que vendría siendo esta. En inglés. Y este es el punto clave, muchachos. Aquí donde dice compartir datos, Facebook usa los datos de tus clientes para mostrar productos, publicaciones. Entonces hay que elegir el nivel de conexión o de uso compartido de datos de los clientes. Lo estándar es simplemente usar el pixel de Facebook, que es una cookie externa que recaba la información del comportamiento de navegación de los clientes. Y los bloqueadores de anuncios pueden bloquearlo, pueden evitar que el pixel cargue. O si la página carga lenta, el pixel siempre puede tener problemas porque está dependiendo del navegador. De Chrome, o de Firefox, o de Safari. Entonces, acá si se dan cuenta, mi pixel está trackeando, ya es genial, pero depende como de un navegador tercero. De nuevo les vuelvo a mostrar este dibujo. Esto es lo que pasa. El cliente llega a través de un navegador, donde está nuestro pixel instalado en nuestro sitio. Y el pixel manda, a través del navegador, hacia Facebook los eventos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es conectarnos. Nos vamos a dejar de depender del navegador porque los navegadores van a ser cada vez más restringidos. Cada vez las políticas de uso de datos de los clientes están siendo más y más restrictivas. Entonces, lo que vamos a hacer es que el servidor, en este caso Shopify, nuestro servidor va a mandar de manera directa, con una API, va a mandar los eventos a Facebook. Ya, nos los vamos a mandar a través del pixel. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Como les estaba mostrando aquí, en la configuración de esto. Entonces, la configuración estándar es simplemente usar el pixel de Facebook. La mejorada es usar coincidencia avanzada, que va a compartir información de los clientes. Como por ejemplo, pero estos son los que ya compraron, ¿cachai? Y la va a compartir con el pixel. Va a ser una mezcla entre el pixel y el cliente. Pero aquí los bloqueadores de navegador también pueden evitar eso. Pueden evitar la recabación de datos. Entonces, lo que queremos, muchachos, es evolucionar al nuevo paso, que es usar la API de conversiones. Ustedes, al ponerle aquí máximo, van a asegurarse de que estén mandando los eventos a través del servidor, de los servidores de Shopify, directo hacia Facebook, para tener un trackeo mucho mejor. El nivel máximo combina todas las opciones de uso compartido de datos para llegar al número máximo clientes. Usa API de conversiones que comparte datos directamente a los servidores de Shopify con Facebook. Eso significa que los datos no pueden bloquearse con bloqueadores de anuncios. Y esta opción la voy a conectar aquí y voy a elegir mi Greenglass Pixel, este. Lo vamos a pelear con el pixel. Voy a confirmar. Y ahora me va a hacer elegir, veamos qué más me va a hacer elegir. Entonces, esto es súper importante que lo hagan, para que no pierdan la información y no dependan solo del pixel. Ahora ya no hablamos de pixel, hablamos de la API de conversiones de Facebook. Entonces, acá, muchachos, el último paso es conectarlo con mi cuenta comercial de Facebook. Que es como donde uno crea la tienda de Facebook y el Instagram Shop y esas cosas. Y conectarlo con el catálogo. Principalmente con el catálogo. ¡Tarán! Terminar la configuración. Y así es como ahora tenemos listo de mejor manera. Dejamos el pixel atrás. Y ahora los eventos. Voy a... Ahora cuando ustedes tengan eventos acá en el... En vez de método de conexión les va a salir servidor. Servidor y navegador. Bueno, muchachos, un último paso importante en esta integración nativa de Shopify con la API Conversions. Detalle muy importante. Si se dan cuenta, acá el único que me está trackeando con el servidor es el evento de comprar. Y eso es porque Shopify lo definió así con esta integración. Me encantaría que estuvieran los otros. Como iniciar pago, agregar carrito, cliente potencial. Que son críticos para que hagamos bien nuestro remarketing. Pero hasta el momento tienen solo este Purchase. Entonces, al activar esta integración van a poder tener un mejor trackeo de los eventos Purchase. Y tienen que irse acá a configuración. En la parte de coincidencias avanzadas. Le ponen que sí. Y acá en mostrar opciones. Quieren tener todas estas cositas activadas en azul. ¿Ya? Eso. Esa es la conversión es API de Facebook. Es lo que nos puede... La industria va a ir tendiendo hacia eso. Y el pixel deberíamos ver que quizás probablemente vaya en bajada. Que es lo bueno de hacerlo a través de API. Que no depende del navegador. No depende de cómo carga la página. O si cargó mal el pixel. No puede ser bloqueado por los ad blockers. Los bloqueadores de anuncios. Así que tiene todas esas cosas buenas. Esto del conversions API. Eso por hoy. Espero que les haya gustado.